Bueno, Estadio de Argentino cayó el Saladito 2-1 ante Mercedes. Sorpresa, derrota y estamos con Bruno Guionorio. Bueno, Bruno, sensaciones con mucha bronca. Baldazo de Agua Fría, bien se dice. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí. Fue un partido atípico, salimos a buscarlo, a tratar de ser el protagonista como siempre. Para mí fuimos muy superior al rival. Por ahí no nos ayudó un poco lo que es el arbitraje y demás. Pero bueno, no se nos dio en los últimos metros y perdimos a uno. Línea general, ¿cómo se lo califica? ¿6-7 puntos? Y yo creo que en nuestro juego 7 puntos, 8. Pero bueno, por circunstancia del juego, por cosa adversa a nosotros, no se nos dio. Ellos llegaron dos veces, contada, bien neta. Ustedes por la tenencia de pelota, algunas jugadas. Lucas Molina ahí se lo pierde casi sobre la obra. Sí, la verdad que sí. Sabíamos que el fuerte de ellos por ahí era la pelota parada. Se notó un poco. Llegaron dos veces, no fue mucho más de eso el juego de ellos. Fuimos protagonistas, como te digo, y es trámite del partido, hay cosas así. Lucas estuvo cerca, es un gran chico, un gran jugador que también está ahí. Le tiene que seguir metiendo porque viene bien, viene muy bien. Bueno, se perdió una gran oportunidad, pero todavía falta mucho. Nueve fechas más. Sabemos que el partido y el campeonato va a ser así. No, tal cual. Esto recién empieza. Lo dijimos en las 10 fechas anteriores, lo volvemos a decir ahora. Somos un equipo de Estados Unidos que va para adelante y vamos a ir a buscar por todos, como siempre. Gracias, Bruno. No, gracias a usted.